Seguimos con la gente de Gran Hermano acá, estamos con Rodo, Rodo es actor, tenés como varias facetas en el mundo del espectáculo. Ya venías trabajando hace mucho, bienvenido a Sacate la Careta. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muy encantado. Bueno, actor. Sí, actor. Actor, papá, participante de Gran Hermano. Participante de Gran Hermano, por 15 días. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Única, única sobre todo porque estaba al lado de Nacho y fue algo genial, compartido. Bueno, vos comentaste que en España querías entrar a Gran Hermano. Yo me apunté en el primer Gran Hermano, que creo que fue en el 99 o por ahí, o en el 2000. ¿En el 2000? El 2000. El de España. Exacto. Y pasé tres o cuatro castings y luego no me llamaron, quedé ahí en el medio. ¿Y qué pensás que buscaban en ese momento? Porque yo creo que podrías haber sido muy trasgresor en ese momento. Mi idea, porque era el primero, entonces no sabíamos nada, sabíamos que era un juego de convivencia, pero no sabíamos más. Entonces no teníamos idea de qué podía pasar. O sea, no se sabía que era ganador. Nada, no como era, no se sabía nada. Bien, ¿cómo viviste, cómo viste a tu hijo como participante, como participante, no como hijo, dentro de la casa? Lo vi ganador desde el primer día, sin conocer al resto, pero yo sabía las ganas que tenía él, lo tenía muy claro lo que era jugar y entró a jugar. Entonces creo que eso fue el éxito de Nacho, jugar. Y lo veía como un finalista seguro. Y también yo lo que vi de Nacho como que se mostró él 100% también, aparte de jugar, ¿no? Tal cual. Creo que Nacho es lo que vieron todos y nunca cambió su forma de ser, o sea, nunca tuvo que sostener un personaje ni nada. Supo acomodarse también, porque primero estaba en un grupo y después como que él se movió bastante bien. Sí, al principio estaba en un grupo que era equivocado, pero luego se supo darse cuenta cuando empezaron a eliminar a los monitos y empezó a jugar solo. Yo creo que ahí es cuando realmente vimos al Nacho jugador y ahí fue cuando enamoró a la gente. Y ahí es cuando la gente se dio cuenta que si jugabas, te ibas. Exacto. Si te mostraba hasta el cual, te quedabas. Exacto. Yo creo que esta edición de Gran Hermano ha sido la edición que ganan los buenos. Y los primeros que arrancaron, arrancaron como a saco, a darle a todo el mundo y se empezaron a ir y bueno, quedaron los buenos. Bueno, yo soy un poco malo ya que estaba comentando a Nacho también. Y bueno, le pregunté sobre Juan Reverdito, ¿qué bloqueo, desbloqueo, te dejó de seguir, lo dejaste de seguir? ¿Qué fue lo que pasó? Porque Juan esto lo va a ver. Está todo bien con Juan en realidad, está todo bien. Simplemente de que hablamos en su momento cuando él salió de la casa, yo empecé a hacer un poco de limpieza de Instagram y quitar a gente que realmente no tenía una interacción y entre ellos cayó Juan, pero no hubo nada intencionado ni nada. Simplemente de que empecé a quitar seguidores y bueno, cayó también Juan en la... Está todo bien, está todo bien, chicos. Es un juego, chicos. Sí, tal cual, tal cual. Es un juego y siempre ha sido un juego. Es verdad. Otra cosa que te quería preguntar era lo siguiente. Si vos, sacando a Nacho, vamos a sacar a Nacho de Gran Hermano, ¿quién te hubiese gustado que gane y sacamos a Marcos también? Julieta. ¿Julieta? Julieta. Me parece una chica encantadora, fresca, espontánea, divertida, muy inteligente a la hora de votar. Explicaba siempre su votación y si no hubiera estado Nacho, seguramente hubiera apostado por Julieta hasta el final. Ahí va, muy bien. Bueno, más que nada, agradecerte por esta entrevista. Es un placer conocerlos. Y bueno, nos vamos a seguir viendo porque ustedes van a estar por Uruguay muchos días más. Sí, venimos mucho y además vienen también cositas aquí en Uruguay, así que estaremos casi todos los fines de semana próximos. Muy bien. Muchas gracias. Ah, pará, pará, alcanzame el vino. Dale, Alfredo. Esto queda todo, mirá. Ya le dije a Alfredo que le esperé traer otro vino. ¿Y si te has metido? Le tenemos acá a Diego Coronel de asistente. Le quiero hacer un obsequio también a Robo por haber estado en Sacate la Careta. Un vino de H. Staniari, el mejor vino de Uruguay premiado internacionalmente en todo el mundo. Buenísimo. Me encanta esta bodega, consumo vino de Staniari y muchísimas gracias. ¿Soltero? Soltero, sí, soltero. Soltero y buscando relación. Me encanta. Pero muchas gracias. Gracias a ti.